Bienvenidos y bienvenidos el primer día a esta que va a ser vuestra nueva casa. Bienvenidos a la Universidad de La Rioja e inicialmente me presento, soy Rubén Fernández, el vicerector de estudiantes de la Universidad de La Rioja y este es vuestro primer día. Es un poco raro, en condiciones normales en estos momentos estaríamos más de mil personas reunidas en el polideportivo y os estaría dando una bienvenida de una manera más cálida, más afectuosa, pero en estos momentos lo que os tengo que decir es que esta nueva normalidad la vamos a intentar hacer lo más normal. Y para hacerlo precisamente, para dotar de normalidad a este aspecto, yo creo que lo que tenemos que pensar es en que tenemos que adaptarnos a las situaciones. Estáis en primero, todavía no tenéis una experiencia previa de qué es la Universidad de La Rioja. Yo os voy a dar unas pinceladas, esencialmente. La Universidad de La Rioja es una universidad, siempre digo lo mismo, pero es que es muy cierto, es una universidad cercana, es una universidad además de cercana, muy humana. Y es una universidad en la que creo que tenéis que tener confianza, sobre todo estos primeros días, que todo el mundo nos habla de incertidumbre, todo el mundo nos habla de dudas, todo el mundo nos comenta determinadas cuestiones, que quieras que no, nos ponen un poco en entredicho de qué es lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que vamos a ir a un campus que, sinceramente, es un campus en el que tenemos ciertas ventajas. Tenemos ventajas por ser pequeños. El ser pequeños inevitablemente nos condiciona a que tengamos espacios mucho más ampliados. Somos una universidad en un campus muy integrado dentro de la ciudad, pero, sin embargo, tenemos espacios bastante abiertos. Y es una universidad presencial. Esto no quiero que tengáis ninguna duda. Absolutamente todos vosotros que os incorporáis en primero vais a estar en un grupo presencial. Vais a tener compañeros con ciertas prevenciones que luego os indicaré brevemente. Pero todos vosotros vais a estar físicamente en la universidad. Simultáneamente, en función del grupo al que pertenezcáis, pues vais a tener que manejaros con aulas virtuales, vais a tener que manejaros con aspectos telemáticos que profusamente y de una manera muy indicada se os va a ir dando en cada una de las diferentes facultades. Entonces, es una universidad en la que creo que habéis elegido bien, sinceramente, porque, además de ser pequeña, somos una universidad donde los grupos son bastante reducidos. Estos grupos reducidos van a permitir mantener todo tipo de aspectos sanitarios de seguridad, prevención, sistemas de mascarillas, metro y medio, etc. Pero, además, nos van a dar la posibilidad de tener una cercanía con un profesor muchísimo mejor que otras universidades grandes que no cuentan con estas ventajas. De igual manera, es una universidad que nos tenemos que adaptar. Nos supimos adaptar a partir de marzo del año pasado y este año nos vamos a adaptar, además, en mejores condiciones porque tenemos más tiempo para poder hacerlo. Y, concretamente, os estoy hablando de un plan de contingencia. Nosotros vamos a arrancar ya con el plan de contingencia activado en cada una de las facultades. En breve, ya tenéis directamente disponible en vuestra propia web todas las diferentes asignaturas, cada una de ellas con los diferentes grupos y cada una de ellas con la metodología que, inicialmente, se va a desarrollar. Si va a ser una metodología presencial, una metodología mixta o semipresencial o una metodología puramente telemática u online. Todos estos aspectos ya los tenéis, los tenéis definidos por cada facultad, los tenéis claramente identificados. De igual manera, es una universidad en la que queremos seguir siendo normales. Y seguir siendo normales implica que os tenga que hablar de nuestras virtudes. Y nuestras virtudes son que, como universidad pequeña, vamos a poder, porque esto va a acabar, esto va a acabar, inevitablemente. Dentro de cuatro, cinco, seis meses, vamos a volver a una cierta normalidad y vais a volver otra vez a valorar los aspectos de Erasmus, los aspectos de movimientos interuniversitarios. Bueno, yo os puedo garantizar que todo aquel que quiera va a estar durante un año y medio fuera del espacio físico de la Universidad de La Rioja, pero con el logotipo, con el pin de universitario de la Universidad de La Rioja, y vais a poder hacer Erasmus internacionales, vais a poder hacer intercambios con universidades nacionales. Es decir, realmente vais a tener una capacidad de moveros importante. Y vais a llegar a tercero, espero que pronto, pero vais a llegar a tercero y a cuarto y vais a tener una necesidad de prácticas. Somos una universidad que tenemos más de 1.500 convenios con el tejido socioeconómico principalmente riojano y de otras comunidades autónomas limítrofes. Somos una universidad que os vamos a permitir esa cercanía, incluso la elección de prácticas. Ahí tenemos un servicio de empleabilidad que os va a estar ayudando en todo momento. Queremos ser normales, queremos ser normales que implica que el día a día tiene que tratar de tener o de mantener estos hábitos, concretamente hábitos saludables. Y aquí me refiero principalmente al polideportivo y a nuestro servicio de actividades deportivas, que lo que tiene va a ser, ya tiene disponible directamente una oferta muy importante, una oferta que se va a parecer mucho a la del año pasado, con mayores distancias, con mayores medidas de seguridad, con mayores medidas higiénicas, ¿de acuerdo? Pero tenemos que seguir haciendo deporte y tenemos que seguir acercándonos a nuestro polideportivo. A partir del 3 de octubre este polideportivo estará abierto, de manera que inicialmente os invito a que realmente lo visitéis y vayáis conociendo todas las actividades que tenemos. Las que no las tengamos presencialmente o las que no sean propias, tenemos mucha capacidad a la hora de conveniar directamente con otros institutos, con otras federaciones, con otros clubs, por lo tanto os invito a que habléis con nosotros en este sentido. No creo que ninguna de las posibles actividades físicas o deportivas se nos pueda escapar, sinceramente. Entonces os invito a que directamente acudáis también a esto. De igual manera, tenemos una multitud de servicios que están por y para vosotros. Siempre digo que somos una universidad pública. Además, nos creemos que somos una universidad pública. Por lo tanto, todos los servicios están al servicio del principal usuario que vais a ser vosotros. Entonces os invito a que directamente reclaméis vuestros derechos ante Defensoría en caso de que creáis que se vean conculcados de alguna manera. Que acudáis directamente a la oficina del estudiante para preguntar cualquiera de las dudas. Que acudáis a nuestro servicio de comunicación junto con toda la página web para poder tener toda la información que está siempre ahí. Es inevitable, está siempre ahí. La cuestión es que en muchas ocasiones tenemos que saber quién es el interlocutor. Entonces, que os sentéis libres para exigirnos todos aquellos derechos que vosotros creáis que tenéis porque los tenéis, porque sois directamente nuestros propios usuarios. Y de igual manera, os tengo que comentar también aspectos relacionados con la situación de la pandemia en la que en este momento estamos viviendo. A partir del día 5 de octubre comienzan las clases. Es decir, ya hay que venir directamente a la universidad y ya es donde vamos a empezar a conocer esas metodologías presenciales, online o semipresenciales que vamos a tener. Y hay que tener unas medidas preventivas realmente importantes. No van a ser muy diferentes a las de otros sitios. La primera de ellas es esta. Es decir, inevitablemente el uso de mascarilla es obligatorio en toda la universidad. De igual manera, este va a ser el primer hábito. Es decir, os tenéis directamente que poner la mascarilla en el momento en el que entréis y a partir de ahí seguir actuando como lo que sois. Vais a tener que mantener el metro y medio de distancia. Vais a tener que ser preventivos con las medidas de higiene. Lavado de manos, en caso de tos, protegerte con un pañuelo, con el codo, etc. E, inevitablemente, tenéis un servicio de prevención de riesgos laborales especialmente dedicado para vosotros. De manera que cualquier síntoma que tengáis o cualquier indicio que tengáis, autoridades sanitarias. No acudáis a la universidad porque tenemos que ser todos responsables. Casi todos vosotros, no todos, ya lo sé, casi todos vosotros ya sois directamente mayores de edad. De manera que vamos a actuar como lo que somos, que somos responsables. Estáis en una universidad responsable y yo personalmente confío mucho en vosotros. De manera que, bienvenidos, enhorabuena por habernos elegido, gracias por habernos elegido y recordad que tenéis todos los diferentes servicios en esta misma presentación, posteriormente, cada uno de ellos donde os puede dar un poco cuáles son las pautas y qué servicios os puede ofrecer. Os invito a que realmente lo hagáis, lo miréis y, nuevamente, entre todos, intentemos mejorar esta universidad que siempre es vuestra porque siempre es pública.